Seguimos con más de Escena CB24. Hace unos meses les presentamos a Fred Hall, un cantante tenor costarricense con una increíble voz. Ahora este artista nos presenta una nueva versión del tema El Misterio del Amor. El Misterio del Amor es una nueva versión del tema del mismo nombre por el cantante italiano Andrea Bocelli. Yo quise hacer una nueva versión porque es la canción de mi abuelita, la canción favorita de ella. Y yo creo que en sí el tema habla sobre el amor a la vida, el amor el uno al otro, como dice la canción Un Mundo Nuevo, que buscar los dos, ese es el misterio del amor. Pero esta canción, aunque siempre la haya escuchado, nunca me había llamado la atención hasta el año pasado, que creo que ya uno está en ese estado mental en el que uno puede llegar a apreciar la letra de la canción y era el momento indicado para grabarla. Bueno, la canción se grabó en diciembre del año pasado, se terminó en enero, se grabó aquí en Costa Rica. La fotografía, que es parte de la canción, lleva siempre la temática de Costa Rica, de este mundo tan inmensa en el que vivimos. De hecho se tomó en octubre, se tomó antes de la canción. Yo tenía muy fijo hacia donde quería ir con la canción, entonces se logró crear esta temática de la vida en sí. Somos parte de algo más grande todavía, vivimos en este planeta. Como en la misma canción la hicimos en un escenario inmenso de libertad. Entonces quería todo ese tema. Yo soy Freud Hall, me pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Freud Hall Music, en Instagram como Freud Hall Music y en todas las plataformas digitales pueden conseguir mi canción El Misterio del Amor. Un mundo nuevo que buscar los dos, este es el misterio.